Junto a Nora Brioso vamos a hablar con el pintor más prestigioso de la Argentina Carlos Alonso ayer asistimos a la noche al Fondo Nacional de las Artes donde exhibió su muestra retratos y queremos preguntarle cómo se siente y cómo vivió esta presentación una experiencia encontrarse con cuadros de los años 60, 70 es como si de alguna manera estuvieran tan lejanos de lo que uno hace ahora o de alguna manera como que los hubiera perdido en el recuerdo y vuelven y vuelven y traen a veces buenas sorpresas esa fue una de las alegrías buenas ¿Qué te sorprendió por ejemplo al verlos después de tanto tiempo? ¿Qué te sorprendió? Es como que reconstruís el tiempo en que fueron pintados por ejemplo esos retratos de Renoir que pinté en España que pareciera que recogieran un poco esas pérdidas que significan en los exilios y que de alguna manera hay un equivalente entre Renoir que había perdido los instrumentos con sus manos artríticas y que de alguna manera intentaba seguir pintando con los pinceles atados a las muñecas era como lo que pasaba en el exilio o sea uno había perdido las raíces había perdido de alguna manera el país estaba afuera, no sabía cuándo uno podía volver con todos los afectos y con todas las cosas que arrastran esa situación forzada y bueno y había una cierta equivalencia por eso digo que a veces no son tantos retratos de otros como los propios retratos de la propia existencia es como si cada pintor acompañara un periodo propio y uno los busca también como una forma de encontrar este apoyo de encontrar ese equivalente, de encontrar amigos no, pensaba a pesar del dolor, ¿no? de la artritis, por ejemplo, de Renoir que se ve en viejo pintor, por ejemplo a pesar de eso, casi de un miembro amputado uno seguir adelante y seguir pintando esta misma sensación de una persona que tiene que irse de su lugar amputado por sus afectos incluso, ¿no? porque sacarte gente de tu vida es amputarte un miembro también es cierto y bueno y además es una prueba de la fuerza de la vocación que sigue siempre siendo la misma de la juventud o sea la misma pasión, la misma vocación la misma ansia de mejorar de encontrar, de encontrar nuevos lenguajes de estar vivo de estar vivo estoy con Lilo Oliva que quiere preguntarte algo ¿cómo no? este, bueno, yo... ¿qué tal? ¿qué tal? ayer disfruté sobre todo la cantidad de personalidades que se acercaron ahí al Fondo Nacional de las Artes pienso yo convocados por realmente tu capacidad te voy a tutear como colegas ¿cómo no? pero aparte yo también tengo una admiración grandísima para mí sos un maestro que ese es un título que en la vida se le da a pocas personas por tu conducta y tu compromiso con la realidad argentina que por eso has sido exiliado y también, bueno, veo que vos buscaste otros maestros también uno va buscando maestros y en la Argentina hace falta gente como vos que esté comprometido y que esté más en los medios yo hago este voto este espacio que nos ha dado la radio 92.3 a la cultura es tan importante en este momento que es como un momento gris ¿no es cierto? no sé qué pensás vos de la cultura argentina y de... Mira, yo lo que pienso referido a tus palabras es que esa situación que se crea entre un autor y la comunidad evidentemente tiene que tener un punto de partida en el autor o sea, es el autor que tiene que mostrar que se interesa por la comunidad que se interesa por la problemática por los dramas y por las pasiones de sus conciudadanos de su país eso produce, digamos, un cambio en el propio trabajo o sea, ya no es más algo digamos, un bien recibido de la naturaleza o algo que sirve para la ponderación del yo o para ser más egocéntrico todo lo contrario yo creo que un artista cuando siente que pertenece a una comunidad y asume su capacidad de expresión para reflejar justamente las cosas de esa comunidad empieza un diálogo empieza un encuentro que después tiene una respuesta evidente entre las personas que se identifican que de alguna manera les hubiera gustado hacer eso y que entienden que eso es parte de su propia vida y de su propio espacio qué bueno esto que decís sí, perdóname porque justamente es esto me parece que el autor que pone el cuerpo el autor que se pone en acción que asume que pertenece es diferente a ese autor que simplemente se queda a un costado para que sus obras sean admiradas claro, no, es que además mi experiencia me dice que esa situación el entender eso aporta al propio lenguaje una cantidad de elementos inéditos que son propios de esa comunidad que no son, digamos sino de la propia cosecha lo que le da un grado de originalidad digo, yo siento que he tenido que pintar he tenido, digo, porque lo siento como responsabilidad también cosas que eran duras y difíciles pero que al mismo tiempo no había mucha gente que las pintara eso hacía que me diera también a mí un carácter como autor bueno, claro todo lo que pintaste en España sobre la carne esas reces colgando tan dramático todo partiste taller con Antonio Berni ¿es verdad que pintaron juntos ambos, cada uno un retrato de Astor? realmente sensacional él, digamos, estaba esperando para realizar un mural en Roma y como, bueno, vivía en un hotel venía a trabajar a mi estudio e hicimos el retrato de Astor Piazola todos juntos mientras tocaba a Dios no Nino así que fueron momentos muy bellos y bueno, él sí entró al taller como si fuera propio y me pareció muy legítimo muy lindo me sentí muy feliz de que sí fuera y trabajamos ahí y él inició mi retrato yo hice el sur y en fin pasamos una temporada muy activa Lila sí, yo quería recordar justo esto del retrato de Astor Piazola que la primera muestra que organizó para la Fundación Astor Piazola estuvo colgada en el correo y se hizo la estampilla hizo el correo con el retrato sí, realmente, bueno nada más que palabras de elogio de mi parte y emoción muchas gracias bueno, además del retrato de Berni el retrato de Spilimbergo hay otros retratos ¿qué, qué, qué? ¿qué Lila? esto es de Goya esta imagen Balcón en la boca claro ese retrato de Macho pero me da esa cosa de Goya de las majas que están sentadas en el balcón no sé no me lo había asociado pero tiene esa cosa del balcón sí, tiene eso tiene toda esa fuerza bueno, y también está el de Vincent Van Gogh ¿no es cierto? ¿por qué la figura de Van Gogh? bueno, Van Gogh siempre pensé que si la pintura fuera una religión Van Gogh sería un santo porque era verdaderamente una persona tan dedicada tan apasionada por su trabajo que prácticamente era lo único que tenía e incluso en sus cartas surge esta soledad este ser vagabundo pero de alguna manera a la serie le llame el pintor caminante porque era un pintor ambulante era alguien que iba, digamos, conquistando paisajes incorporando a sus telas dos o tres por día y bueno y siempre fue una persona que me parece que anunció el arte que vendría después o sea, cuando Van Gogh pintó sus zapatos y las cosas cotidianas su silla, su pipa, su cuarto estaba anunciando de alguna manera la sencillez y el ingreso de lo cotidiano al gran arte es de alguna manera como si hubiera anunciado el pop art o la escuela Hacerte una pregunta ¿Vos cómo ves entonces ahora los artistas argentinos están comprometidos? ¿O pensás de que falta más compromiso? Porque yo creo que hay una autocensura ¿No? Que es muy peligrosa para el artista Yo no diría que hay autocensura hay una especie de cambio de valores digamos es como que los artistas más jóvenes en general están más preocupados por la estética que por la ética y sin embargo no sé ayer me convocaron para una muestra que se va a hacer para reflejar para reflejar el tema de Costequi los chicos que asesinaron Sí, Costequi y Santillán En Santillán Sí Así que bueno quiero decir que siempre hay gente que sigue tan afortunadamente preocupada y convocando para situaciones de interés general Pero vos hablaste en algún momento de que en un momento fuiste como parte de la historia o de que había una ética o había una idea que era el motor ¿no? de la obra y que quizás a veces esas ideas se pierden en el tiempo o uno se desilusiona por esas ideas o esos ideales que uno tenía en algún momento ¿Cómo vas con los ideales? No, yo con los ideales voy bien solo que ya el cuerpo no me da para estar en una marcha pero sigo pensando lo mismo y sigo teniendo la misma esperanza en que las cosas pueden mejorar en cuanto se ajusten la distribución que sea más legítima y más equitativa y en cuanto se piense más en el mundo del trabajo que en el mundo del consumo y etc. Pero digo hay gente que hace un relevo hay gente que está hay pintores jóvenes que están también interesados en poner en su pintura este mundo de la ética y de la responsabilidad y del compromiso Bueno y qué bueno que puedan compartir con vos esta experiencia esta gente que sí tiene ganas de hacer cosas que hoy pueda tener un maestro como vos como para que también puedan trabajar juntos vos que conocés la vida de tantos pintores sabés que no todos tienen este privilegio como el tuyo de poder ver en vida el éxito de sus obras ¿no? ¿te sentís privilegiado por eso? Sin duda sin duda que eso no es un privilegio porque de alguna manera este siempre contagia ese entusiasmo de los demás se contagia el propio trabajo ¿no? sobre todo sobre todo que viviendo un poco marginado por su propia elección en un quillo paso muchos meses prácticamente este hablando con mi mujer o con mis hijos y entonces al encontrarme de golpe con tantos este amigos queridos y con tantas personas que están lo mismo que yo o escritores o gente de teatro o otros pintores me produce digamos una renovación en mi fe y en mi confianza en lo que hago y vuelvo fortificado el taller en un quillo está muy bien bueno nosotros queremos agradecerte no sé si Lila quiere decirte algo más no yo quiero agradecerte es un honor haber podido participar en esta conversación contigo y mantener el contacto porque tengo un proyecto de hacer algo este con así como fue para Astor pero algo con respecto a la realidad argentina y lo voy a conversar contigo y con otros pintores porque pienso que es el momento bueno conté conmigo bueno gracias y te agradezco la oportunidad de charlar por favor bueno y vamos a decir que esta exposición sigue hasta el 23 de septiembre